Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación con el análisis de la semana junto, como siempre, a José González, gerente asociado de GSG Advisors desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy les va el primero. ¿Se viene el Ministerio de Infraestructura? En algunas entrevistas el Contralor General de la República, Nelson Schack, no ha insinuado, ha dicho, señores basta de autoridades por el cambio, que no cambian nada, como el desastre que estamos viviendo hoy. Siete años han transcurrido de la creación de la composa autoridad de reconstrucción con cambios y no cambió nada. Según las cifras que acaban de darse, solamente de las grandes obras, de las grandes obras que se están previendo en esta autoridad, solo se han avanzado el seis por ciento y el dos por ciento en las otras obras. Es decir, un desastre absoluto, un fraude, algo que es inadmisible en un país que necesita tanto de infraestructura como en Perú. Pero, ¿vale la pena pensar en el Ministerio de Infraestructura? ¿Tiene sentido? Veamos qué opinan Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. La discusión que se viene dando en la opinión pública, y es a la cual responde justamente el Contralor, que hoy en el boletín semanal de Pacific de esa semana nos da o publica una columna exclusiva para tendencias, que es el boletín, en donde trata de sustentar por qué él cree que es un ministerio. Pero la discusión es entre la propuesta de hacer una autoridad nacional en los escombros de la autoridad versus un ministerio como lo propone el Contralor. ¿Cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo es muy simple. Quienes creen que la autoridad debe ser lo que se debe hacer, como la gente de gobierno, todavía siguen escuchando las voces de los tecnócratas, que creen que simplemente basta con coordinar los presupuestos de las regiones y las localidades o los gobiernos locales, y que evidentemente ha demostrado que no solo es insuficiente, sino que es un fracaso tremendo. Lo que se necesita, dice Shaq, y coincido con él, es un ministerio que tenga poder político para que responda al ciclo político y no tecnocrático. Eso es lo que no se dan cuenta nuestras autoridades. Ya finalizó el ciclo tecnocrático. No se trata de coordinar simplemente y decir hagamos las cosas, muchachos. No, hay que hacer que sucedan las cosas, y para eso se necesita una decisión de un ministro con cargo ministerial que una, dice Shaq, el Ministerio de Vivienda y Transportes, y empiece una reforma de Estado de verdad que haga que las cosas sucedan. Coincido con una. Es decir, Juan Carlos, se trata de alguien que maneje la agenda política y me imagino la procura, ¿no? Porque hay empresas, las empresas más grandes del mundo, las contratistas, son empresas de ingeniería y procura. Es decir, el diseño más cómo montar la logística para permitir que estas obras se construyan eficientemente en presupuesto y podría coayuvar a las municipalidades y a las regiones que han sido tan ineficientes en el proceso, ¿verdad o me equivoco? Tal cual. Totalmente, totalmente. Además, la ley de descentralización en el Perú permite al gobierno central ante la incapacidad o la no solución de problemas a la población de los gobiernos locales o regionales, el gobierno central tiene la facultad de tomar acción, reemplazar en la realización de estas obras o estas políticas públicas a los gobiernos locales o regionales cuando no dan solución a los problemas de la gente. Además, Juan Carlos, en este caso, efectivamente, hay que decir que no se trata de crear por crear un ministerio, sino que tendría todo sentido para centralizar, optimizar todo lo que es el tema de infraestructura que tanto necesita. Recordemos que hay, además, una asociación afín que justamente nos recuerda permanentemente que tenemos como 16 mil millones de dólares en retraso en infraestructura. O sea, el Perú necesita. Y yo les contaba antes de salir al aire que una vez conversé con un secretario general del Ministerio, por ejemplo, de Educación, y me decía, no voy a decir su nombre, me decía, el ministro es muy difícil, no entiende, el ministro de Educación del momento, no entiende nada de construcciones, porque claro, es un educador, igual que en agricultura es básicamente un experto en agro. O sea, tenemos que darle zapatero su zapato, dice el famoso dicho de la abuelita, ¿no es cierto? Y podría, podría también mejorar la supervisión y la contraloría de las obras, que es donde se va mucho del presupuesto público y donde aparece mucha corrupción, o me equivoco. Tal cual, es más, te permitiría poner los ojos claramente en la forma como hoy se hacen las contrataciones del Estado, que dicho sea paso, es un paso que debería seguir a esta creación del ministerio, que es actualizar y mejorar esa ley de contrataciones del Estado, para que no hayan, ahora pues, como existe hoy, este, este, esta mafia de constructores chinos, que ganan todos los procesos, curiosamente, como por ejemplo, las denuncias que está recibiendo el presidente Cedapal, que está tratando de meter gente con no perfiles técnicos, no perfiles adecuados, para tener su organización para delinquir. Y además, hay un tema urgente, lo señalaba ayer, este, Oscar, en Tierra Adentro, con los proyectos como Zangaván, si hay que invertir en infraestructura masivamente, no solo por las necesidades sociales, sino por lo que viene en minería, según lo que nos contaba Oscar del PDAC, es urgente hacer el proceso más eficiente, no más burocrático, ¿verdad, Oscar, o me equivoco? Totalmente. Estamos ante una coyuntura bien especial, José, y con eso terminamos este primer ítem, y es que se ha anunciado también, amigos del podcast de Caricello, que el ministro de Economía y Finanzas habla de un shock contra la permisología, es decir, contra las trabas burocráticas del sector minero, y todo porque, obviamente, he escuchado a los inversionistas interesados en invertir en Perú en el PDAC de Toronto, donde estuvimos hace dos semanas, y todos le dijeron a una, no queremos, estabilidad ya tienen, dinero tienen, reservas tienen, poco deduamiento tienen, estabilidad económica tienen, baja inflación tienen, señores, por favor, queremos invertir, pero no podemos demorarnos dos años para un trámite que en cualquier otro país demora tres semanas. Lo que ha dicho el ministro ayer también, Oscar, es que es reducir la permisología, hacer un shock de permisología, pero sin ceder en los controles medioambientales y sociales, correcto, que eso es importante, ¿verdad? Bueno, o sea que estamos ante la posibilidad, Juan Carlos José y amigos del podcast, de tener un gobierno de transición, súper vapuleado, ciertamente, pero que podría enrumbarnos y dejar la pista llana para el siguiente gobierno. Con eso nos vamos al segundo tema. Este es nuestro alcalde, no jodan. Y no lo decimos esto, por favor, no se ofendan, amigos del podcast, lo decimos porque este es el castellano, es tan rico el castellano, y que el propio alcalde de Lima, Rafael López Aliago, utilizó este fin de semana en una entrevista en la TV Más con nuestro colega René Galstelumendi, a quien le dijo, ojo, textualmente, lo pueden ver en este momento, googlear y buscar la entrevista en YouTube, dijo que como no había encontrado nada para poder... Ni un mango, dijo, ni un mango. Ni un mango, ¿no? Usando bien el castellano, y dijo, pues, no jodan, no jodan porque yo no puedo hacer nada porque no hay plata. Es decir, Dios mío, Dios no coja confesados, hay que rezar no para que se vaya el desastre, sino para que este señor aprenda lo que es gobernar una ciudad como Lima, ¿o no, Juan Carlos Ruiz? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hace mucho tiempo que la ciencia permite al Homo Sapiens salir, o sea, controlar la naturaleza y transformarla y hacer que evolucione socialmente y generar una convivencia que nos permita dejar de ser animistas, ¿no es cierto?, y creer en los dioses de la naturaleza, o la piedra, o el cielo, o el rayo, o el sol o la luna, o los dioses más modernos que están entre los católicos, los magoetanos, o los orientales y occidentales, o las ideologías modernas, ¿no?, como capitalismo o comunismo. Es decir, hace tiempo que esa fase de evolución del ser humano nos exige a las autoridades tomar acción, ¿no? Ahora, ¿qué dice, qué dice del popular porque, Juan Carlos, qué alcalde vamos a tener si de cara a una emergencia como esta, que empezó con Yacu, pero viene el niño, ya ya es muy claro que viene una ola climática. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera con este alcalde? Que respóndanme ustedes que viven en Lima. El problema es que no está saliendo, ¿no? No lo vemos actuar, o sea, de verdad, pidió rezar y parece que se ha dedicado a rezar desde entonces porque no lo estamos viendo tomando acción, ¿no?, en la calle. Y recordemos también en las redes que son, pues, inmisericordios, nos recordaban sus promesas electorales y una de ellas era, seré el alcalde que recorrerá de arriba abajo todos los cerros. Bueno, ni un solo cerro lo hemos visto subir y es difícil pensar que así lo sea. El problema es que no ha recibido las más de las flechas que dependen de sus presupuestos de la municipalidad y corríganme si me equivoco, porque yo lo leo en los medios peruanos desde Nueva York, pero sí hay mangos en el presupuesto, hay dinero, no es que no tenga nada, sino que qué va a hacer con ese dinero, lo va a utilizar o no lo va a utilizar, ¿me dejo entender? Sí, no, además, a ver, hagamos una aclaración a todos los amigos que nos están escuchando. Cuando llega un alcalde, un gobernador nuevo, siempre va a encontrar, dificultades, ninguno llega y dice, oye, ¿qué hago con tanto dinero? Normalmente hay pagos por hacer, pagos no realizados, eso es lo normal, lo raro, lo extraño, es todo lo contrario, encontrar que todo está pagado y que no hay deudas en el municipio. Así que, por favor, no es el primer alcalde que encuentra este escenario, por lo tanto, es inadmisible que el alcalde de la capital del Perú nos salga, además, con su castellano. Pero, pero, además, Oscar, disculpa que te diste, es un empresario financiero, viene del mercado de capitales, era un tipo dinámico que sabía manejar dinero, que sabía administrar, o sea, mejor dicho, o no, o me equivoco. No, además, ya con esto, Juan Carlos y José, lo que nos está diciendo es, olvídense de Lima Potencia Mundial, lo cual es realmente triste y decepcionante. Pero bueno, así estamos, parece que de potencia mundial va a ser de impotencia mundial. Y con eso nos vamos al último tema. Reseteo bancario mundial. Todos hemos visto con preocupación, primero con algo de indiferencia, ciertamente, hace dos semanas, hoy, un banco quebró uno de los que estaba prestándole a la industria de la informática norteamericana, ¿no? Sí, estuve yo justo en coincidencia, regresando a Toronto, en Nueva York, con José González, viendo los noticieros, y decíamos, oye, ¿qué tan grave será esto? Pero no, creció. Pero ¿quién mejor que José González para que nos diga qué está pasando y cómo esto, si nos debería o no preocupar en el Perú? Tenemos dos bancos en los Estados Unidos, en lo que se llama la banca regional. En los Estados Unidos está la banca corporativa, que es la gran banca, los megabancos. Tenemos la banca regional, que es una banca intermedia que asiste a ciertos nichos, y la banca comunitaria, ese es el sistema bancario norteamericano en su totalidad. El 86% de los activos están entre los bancos corporativos y la banca regional. Y este banco que está intervenido, no ha quebrado ni está liquidado, o sea, intervenido por el Estado, era un banco que tenía un nicho muy singular, como bien señalas Oscar, un banco que tenía 40 años, fundado en Santa Clara, California, y que asistía, en términos bancarios, a la industria del venture capital, o sea, la gente que invierte en el sector tecnológico. Todas las compañías tecnológicas, en sus primeros estados de desarrollo, de evolución, hacían banca con este banco, y tenían en los depósitos del banco sus nóminas, sus depósitos, sus hipotecas, y el banco... Era claro, era un Silicon Valley Bank. Exactamente, el banco es como un banco agrario, tenía ese nicho, ¿sí? Así es. ¿Y qué pasa? El banco se descalza, es una crisis bancaria típica. El banco había triplicado sus fondos, un banco que tiene 40 años, pero había triplicado sus fondos en los últimos dos años. Y los fondos, acordemos que en un banco los depósitos son el pasivo del banco, pero si es caja, ¿cómo es el depósito? Yo tengo que pagar por esos depósitos o no, y tengo que invertir ese dinero para poder pagar las tasas de interés, y el activo son los préstamos y la cartera de inversión. El problema con el activo en un banco es que si los que me deben no me pagan, se convierte en pasivo rápidamente. ¿Y qué hizo el banco? Muy conservador, invirtió ese dinero en bonos de la Reserva Federal a 10 años, pero los fondos eran a la vista, el banco se descalzó. Eso se llama la temporalidad de uno y otro, no marchaba. Con el aumento de la inflación en las tasas de interés, el valor de un bono es inversamente proporcional a la tasa. Si sube la tasa, baja el valor del bono. Se descalzó por 3.000 millones de dólares. Fue a buscar los fondos en una oferta de acciones con Goldman Sachs que no se dio. Tuvo que liquidar 21.000 millones de su cartera para suplir las demandas de fondos que tenía la banca, su comunidad se enteró, y una corrida por 41.000 millones de dólares en 48 horas. ¿Por qué? Porque ya para retirar los fondos uno no necesita ir al banco, lo hace desde el teléfono. La corrida fue en un fin de semana por teléfono, y tuvo que ser intervenido por las autoridades, asistido porque es un banco crítico para ese sector, que además tiene implicancias de seguridad nacional, y se quería evitar el contagio en la banca regional. Y en Nueva York se interviene otro banco que se llama Signature Bank, y otro banco que se llama First Republic, que está siendo asistido, para que la corrida de fondos no lo afecte. Y eso tiene un contagio con el banco, el segundo banco más grande en Suiza, que es Credit Suisse, que durante el fin de semana ha sido adquirido por la UBS, el segundo banco, el primero banco más grande en Suiza, que lo acaba de comprar por 3.300 millones de dólares, 90% por debajo del pico del valor de la acción en el año 2007 o 17, no me acuerdo exactamente la fecha, ahí se van a perder 10.000, 16.000 millones de dólares en bonos, el Estado Suizo está inyectando 100.000 millones en depósitos al banco para compensar una corrida de 40 y tantos mil millones, de más o menos un monto similar, perdón, de salida de fondos, y la UBS asume 5.000 millones en pasivos en la cartera, y el Estado Suizo 9.000 millones más. Entonces, son casos puntuales, pero son muy claros que estos ruidos por la inflación y los aumentos de la tasa de interés están afectando la banca y la van a seguir afectando a nivel global. Mañana se reúne la Reserva Federal, estamos esperando que vuelvan a subir las tasas en 0.25 más. ¿Cómo nos afecta en el Perú? Que recordemos, las inversiones en el Perú son en dólares y los costos de esos dólares se incrementan, lo que se dijo en el PDAC, que hay dos problemas en términos de la minería global, para problemas geopolíticos a nivel global. No hay lugar donde haya activos mineros, donde no hayan problemas geopolíticos, incluso en Panamá, que se suponía que era el país más amigable, más amistoso y más pacífico para la mina. Los dramas de Quantum de Canadá en Panamá han sido serios en los últimos meses. Y el otro es el creciente costo en el financiamiento, que es lo que tocábamos ayer en Tierra Adentro. ¿Por qué American Lithium, dueño de Falchani, lista en Nasdaq, porque se está preparando para procurar capital, para exportar ese litio que aparentemente sí existe en el Perú y sí es comercialmente minable? Nos afecta a todos porque el dólar sigue siendo en la moneda de respaldo global. No es una crisis sistémica como la del 2008-2009, pero va a generar ruido. Dos conclusiones finales, en base a lo dicho por José González, es que el resfrío en Norteamérica se convirtió en pulmonía en el mundo. Vamos a ver cómo sigue ese enfermo. Y lo segundo, en todas partes, se cuecen habas. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias. Gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Caricello. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchenos en Spotify. Salvo mejor opinión.